Música 200 años de historia celebra el Congreso Nacional de Chile. Actividades protocolares, jornadas de discusión y eventos culturales en todo el país recordarán la primera sesión de nuestro Parlamento, celebrada el 4 de julio de 1811. Tenemos un programa de actividades que comienza con mayor formalidad este mes de julio pero que algunas ya habían comenzado antes, ciertos concursos, emprendimientos, debates, deliberaciones. Y en el marco del año vamos a tener diferentes seminarios. Ahí está el programa que está en las páginas del Senado de la Cámara y de la Biblioteca a los cuales los invitamos a informarse. Entre las actividades de celebración más relevantes se cuentan un tedeum ecuménico en la Catedral de Santiago, una gala en la cúpula del Parque O'Higgins, un desfile de leyes emblemáticas y dos seminarios internacionales con presencia de parlamentarios extranjeros, científicos y filósofos. En paralelo se realizan dos eventos para estudiantes secundarios, el Torneo de Debate de Libera, que organiza en todo Chile la Biblioteca del Congreso Nacional y el concurso impulsado por la Cámara de Diputados con el nombre O'Higgins Diputado. El Bicentenario del Congreso Nacional espera congregar a representantes políticos e intelectuales de todo el mundo y acercar a la ciudadanía con la historia y el trabajo de nuestros parlamentarios. Este Congreso siempre ha permitido articular las diferencias y cuando no lo ha logrado han habido catástrofes y dramas. Y esta es la tarea que tenemos por lo menos el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados y todo lo que estamos acá y es lo que queremos proyectar en este Bicentenario. Es la unidad, el encuentro de Chile para construir un país mejor en todos los ámbitos. La celebración de los 200 años le ofrece al Congreso Nacional una inmejorable oportunidad para rescatar la esencia de lo que ha sido el Parlamento, el que sea un foro político de participación, de debate elevado y de búsqueda de formación de leyes que le cambien la vida a los chilenos.